Más de mil presos a nivel nacional recibieron sus cartas de libertad con el compromiso de mejorar su comportamiento ciudadano y aportar al desarrollo del país. Una de las beneficiadas nos comparte su sueño de niña. Ahorita lo que llego y tengo pensado hacer es tener mi sueño que siempre he tenido desde que tengo los ocho años y ser abogada. Me siento alegre y feliz, una emoción que no me la esperaba, pero gracias a mi Diosito siempre teniendo fe que Dios sabía que ya pronto iba a estar con mis hijos y me siento muy alegre porque hoy dormiré con ellos. Contribuye al bienestar de las familias al favorecer en este beneficio legal de convivencia familiar a mil quinientos presas y presos en los diferentes centros penitenciarios a nivel nacional. En el centro penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa, un total de 500 hombres y mujeres fueron beneficiados con el régimen de convivencia familiar. Hacer una nueva persona, de los errores aprender una cosa, no volver a cometerlo y buscar trabajo. Bueno, mis planes son trabajar, no hacer sinceramente lo que sinceramente me trajo a ese lugar, recapacitar. Y así les pido y les digo a muchas muchachas que sí, hagamos eso, que sí se puede, que sí se puede y aquí estoy dándole gracias a Dios. En actualidad, más de 4.000 presos participan en instrucciones escolares en modalidades de alfabetización, primaria, secundaria y universidad, con el objetivo de mejorar como personas y reintegrarse de manera positiva a la sociedad. Para TV Noticias, Abigail Benavides. ¡Gracias!